El evento de videojuegos más importantes del sur de Chile inició este viernes una nueva versión. Expo Game 2018 se extenderá hasta el próximo domingo 22 de julio, con entretenidos shows para los grandes y chicos de la casa. La actividad, que nació en 2014 en Concepción, llegó por segunda vez a la capital de la Araucanía, con una serie de actividades y con lo último en videojuegos, competiciones, creando una gran experiencia tecnológica para disfrutar en familia. Hemos tratado de comprometernos más con ese tipo de propuestas, de traer más zonas de juego, de generar concursos, de generar más actividades donde el público se sienta más comprometido y pueda realizar una mejor participación en el evento. El reconocido youtuber uruguayo Adrián Nario, mejor conocido como El Bananero, será uno de los invitados a esta segunda feria dedicada a quienes disfrutan de los videojuegos. En su primer día, se observó un gran número de espectadores, quienes aprovecharon para fotografiarse, reconocer algunos videojuegos e incluso hasta bailar. O sea, he probado hartos juegos que antes no había jugado, pero igual he jugado bastante este rato. Computadores. Me gustan harto como son y como los componentes que tienen los computadores, los teclados, los mouse, las torres, es lo que más me ha llamado la atención ahora. Yo justamente vine porque de coincidencia estaba en la fecha, así que vine con mis hermanos y en esta ocasión, ya que había otra, quise participar igual. Y justamente vine con mi hermano que debe andar por ahí. Expo Games es la exposición más grande del sur de Chile, que reúne a los fanáticos del anime, cine, tecnología, por lo que se espera que durante los tres días se supere la cifra del año 2017. El juego que está corriendo ahora es el Beat Saber, que es un juego de realidad virtual que se trata de ir cortando cuadrados al ritmo de la música con los dos controles, obviamente. Entonces, a medida que van pasando los cuadros, nosotros tenemos que ir cortando los cuadros de colores y tenemos que ir esquivando algunos obstáculos. Además de las competencias, habrá juegos para todo público y para los amantes del cosplay. La invitación está abierta para que asistan y se entretengan con lo mejor que los juegos electrónicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!